Hoy vamos a aprender historia de algo que no hemos hablado mucho en este canal, que es el antiguo Egipto. Y para ello nos vamos a servir de un grupo que se ha centrado en hablar de esta parte de la historia. He tenido el inmenso honor de contar con Marta, compositora de este grupo, y nos va a hablar de uno de los mayores exploradores del antiguo Egipto, que es de lo que va esta canción. Cuenta historias muy chulas de cómo iban explorando y sobre todo de los regalos que les traían al faraón. Así que es muy interesante y os invito a que os quedéis en el vídeo. Para hablar de este explorador vamos a poner un poquito de contexto para entender bien de qué vamos a hablar. Es verdad que hemos hablado poco del antiguo Egipto en este canal. De hecho, la primera vez que lo hicimos ha sido con Creeping Death de Metallica, recientemente, donde se cuenta también una historia del antiguo Egipto. Pero ahora nos vamos a centrar en un explorador muy famoso. Cuando pensamos en Egipto lo normal es pensar en pirámides, en dioses, en mitología. Y todo esto obviamente es un campo de cultivo perfecto para que venga un grupo de rock, un grupo de metal y se ponga a hablar de eso. Igual que hay grupos de metal que cuentan historias de piratas, que los hay que cuentan historias de la antigua Roma, pues faltaba uno de Egipto y por fin tenemos uno. ¿Y por qué sabemos de este antiguo Egipto? Pues por lo que dejaron escritos los escribas del momento. Y este disco de Sechen se basa en estos textos. Así que un escriba hace 5.000 años estaba escribiendo algo sin saber que un grupo de metal se iba a ver influenciado por él hace años. Lo llega a saber y seguro que se queda flipando. El disco se llama Disputes with my Ba. Ba que es algo así como una interpretación del alma, que es más o menos la visión que tenemos nosotros de alma. Pero bueno, de esto vamos a hablar más y nos lo va a explicar más un invitado que como digo es muy guay. Y es que además mirad qué pedazo de portada se ha encurrado este grupo. Esto es un portadón, eh, digno de llevar en vuestras camisetas. No, no me pagan, pero oye, es un portadón, eh, todo hay que decir. Es que este grupo tiene lo que yo considero que tienen que tener todos los grupos. Es decir, que saquen una canción, que te quedes ahí con un buen estribillo pegadizo, pero que a lo largo de la canción haya muchos cambios y muchos viajes. Que haya una introducción, que haya una coda, que haya ahí un solo de guitarra en medio de repente que no te esperas, pero todo eso sin perder esa esencia de una canción que te tiene que gustar y se tiene que quedar contigo. Y sobre todo que cuentan una historia. Con esto podemos aprender. Y como la mayoría de los grupos que se basan en historia, también tienen una interpretación personal de esas historias. A veces a un artista no hay que preguntarle por su vida, ya está en sus canciones, ¿no? Pues lo mismo, pero además aprendiendo historia. O sea que esto es muy bueno. Sin más dilación, por fin vamos a hablar de esta canción. Vamos a hablar de qué no se nos está hablando en An Epic Journey to Jam. ¿Os suena este tío de esta foto? ¿No? ¿No os suena? Bueno, él es el personaje de esta canción. Y para ello contamos con Marta, que nos va a explicar y nos va a hablar bien de esta canción y de este personaje. Bueno, pues aquí tenemos a Marta. Aquí estamos. Bien, presentación. ¿Tú qué haces en Sechem? Pues bueno, yo fundé Sechem hace unos cuantos años y aparte de ser una de las compositoras y la que orquesta todo el tema este del antiguo Egipto, pues toco la flauta de pico. ¿La flauta de pico? ¿Qué es la flauta? La flauta dulce, la del cole, la que suena fatal, pues ese es el truco que yo toco. La del niño ahí, el vecino molestando, ¿no? Eso es. Vale. Yo ya he explicado un poco el concepto del disco, he explicado también un poco por encima de qué va a ir la canción, pero yo no tengo ni idea de Egipto. Mi audiencia sabe mucho más que yo probablemente, pero por si acaso te voy a pedir que hagas un resumen de Harjuf. Harjuf. Es el personaje, el explorador que he mencionado en la introducción, que se dedica a buscar tesoros por ahí, Harjuf, pues es alguien relevante en la historia del Egipto muy, muy antiguo. Y entonces, bueno, cuéntanos un poco de él, si lo tuvieses que presentar en una clase. Pues mira, Harjuf, que también se puede decir Harjuf, ¿vale? No importa. Fue un oficial, ¿vale? De como la última etapa, digamos, del reino antiguo de Egipto. El reino antiguo es el de las pirámides, para que todos nos situemos, ¿vale? Bueno, la época dorada de las pirámides, las que todos conocemos y sabemos. La época final, Dinastía VI, Reinado, Merenra I, Pepi II. Entonces estamos hablando en torno al 2250, 2150 a.C. Y este Harjuf era un oficial, ¿vale? Que llegó a ser gobernador del Alto Egipto. Sabemos que Egipto está dividido bajo Egipto y Alto Egipto. El Alto Egipto es la parte que nosotros vemos como el sur, ¿vale? Es suelo marca de Tasseti, que es la zona que nosotros conocemos como, ahora mismo, como Asúan, Elefantina, que es la parte más sur de Egipto, que es justo a la frontera con Sudá. Pregunta para Nus, no marca. Vale, pues Egipto se dividía en una serie de, podemos llamarlo como provincias, y esos eran los gnomos, es un nombre griego. Entonces el Alto Egipto tenía sus gnomos, el Bajo Egipto tenía sus gnomos, y el primer gnomo del Alto Egipto era Tasseti, que es esta zona que nosotros ahora conocemos, pues eso, como la zona de Asúan, Elefantina, todo el sur. Vale, ok, pero yo estaba pensando en gnomos y luego... No, en fin, los gnomos no son. Son de otro lado, ¿no? Respecto a la mitología egipcia, hay como una especie de, para mí, de ensalada de dioses, y muchas veces no sé distinguir quién es quién. O sea, ¿cuál es el de la muerte? Es el de los gatos, el... A ver, es que depende de en qué zona de Egipto te sitúes y en qué época, las connotaciones que tenían los dioses eran distintas. En el caso de Horus, y vamos a hablar de este caso muy particular, porque en realidad es meternos en un mergen general enorme, Horus, que es el dios este de cabeza de halcón, aunque aún va, hay que dar, aunque a Ovarios, es, entre otras muchas cosas, el dios del orden, ¿vale? ¿Y por qué se menciona Horus en la canción, no? Porque Horus, al ser el orden, todo lo que se situaba fuera de Egipto, es decir, los países extranjeros, eran el caos. Entonces era una lucha entre el orden y el caos, y Horus, que es Egipto, era el que llevaba el orden a los países extranjeros. O sea, no es orden de tener la habitación limpia... Hombre, un poco también, pero también es orden más así conceptual. Todo lo que nosotros sabemos de Herhuv, ¿vale? Está, bueno, lo sabemos porque está escrito en su tumba, ¿vale? La N-34 de Kubet el Hawa, ¿vale? Que es una necropolis que está cerca de Asua, como hemos dicho, porque era de donde era Herhuv, que era de Elefantina y estaba muy cerquita. Entonces, su tumba está tallada en la roca, y en ella podemos leer en jeroglíficos toda su autobiografía, que es de donde sacamos mayor número de información sobre este personaje. O sea, él se escribió su autobiografía y es todo lo que sabemos de él. Para hacer un poco un resumen, Herhuv, ¿vale? Es famoso por haber hecho cuatro expediciones al país del Yam, que aunque no se sabe muy bien dónde estaba, seguramente estuviese fuera de las fronteras de Egipto, obviamente, en el norte de Sudán, a lo mejor incluso llegando a ser parte del desierto de Libia, aunque no se sabe muy bien. Sudán del norte, ¿vale? Era una tierra muy rica para los egipcios porque les proporcionaba oro, de hecho, Nubia, que es como se conoce a esta zona, viene del griego, pero es que en egipcio oro se decía Neb, ¿vale? O sea, aquí ya decimos que el oro venía de Nubia. Ahí venían también un montón de artículos de lujo, panteras, ¿no? O piel de pantera, colmillos de elefante, pero no solo eso, sino madera, resinas y ébano, que era súper codiciado en Egipto. Entonces, Herhuv, pues, viajaba y hacía expediciones, porque era el jefe de las caravanas del sur de Egipto, hacía estas expediciones y traía todos esos regalos al faraón. Supongo que ellos lo tenían mucho más fácil para explorar. ¿Qué decir? Porque ahora o te vas al centro de la tierra o te vas al espacio. No, claro, sí, sí. Pero es cierto que también, por ejemplo, otra de las cosas épicas que supuestamente tiene Herhuv es que consiguió mantener a raya a todos estos pueblos, a todos estos guerrilleros que vivían en la zona de la actual Sudán o de la actual Libia, que siempre estaban dando un poco por saco a los egipcios y consiguió controlar ese área de influencia y imponer ahí la influencia egipcia. Varias expediciones en las que traía varios regalos. Ya has mencionado algunas de las expediciones, entonces era por si querías destacar alguna expedición en particular. Y ya, por último, ¿qué regalos le traía al faraón? Pues de realidad Herhuv hace tan solo, que nosotros sepamos, cuatro viajes a Jam. El primero lo hace con su padre durante el reinado de Menre I. Luego los otros dos son los que vienen cargados de regalos, etc. En el tercero incluso llega a poner orden entre unas tribus libias y las tribus del príncipe de Yang. Y el cuarto viaje es el que más mola, porque es como el colofón, el final épico de esta autobiografía. Porque vosotros imaginaros a lo mejor a estudiantes de Egiptología o de Historia leyendo esta biografía y leyendo de esa forma que tienes que leer los textos antiguos. Como ese lenguaje tan raro, tan de fórmula que ellos tenían. Pues eso, lo que dice la canción. Descendí de mi nomo, construí una mansión, instalé sus puertas, el rey me alababa, tal, tal, tal. Y llegas al final y en el final te cuenta este maravilloso cuarto viaje en el que Herhuv lleva al faraón un regalo tan sumamente maravilloso a ojos del faraón que el faraón le escribe una carta para decirle que por favor cuide ese regalo con toda su alma porque le hace más ilusión, ¿eh? Y esto lo dice tal cual el faraón, le hace más ilusión que todos los productos que Herhuv pueda traer de la zona del Sinaí o del Punt. ¿Y qué regalo? ¿Qué regalo es ese? Porque tiene que ser algo impresionante, algo que anule todo lo anterior. Es un tío que explora mucho, son viajes... Claro, no es un viaje de cojo el coche y me vuelvo, entiendo que son... Son viajes, creo que hay uno de hecho que dura ocho meses. O sea, claro, o sea que... ¿Qué regalo es? Que anula todo lo anterior y viene a decir todo lo anterior que sí que está muy bien pero es una mierda en comparación con esto. Pues es un regalo espectacular que cualquiera... O sea, si a mí me hacen este regalo ahora, yo me quedaría con la boca abierta. No sé si para mal o para bien, o sea, seguramente para fatal. Pero es increíble porque, señoras y señores, Herhuv le lleva al faraón un pigmeo. Un pigmeo para que bailara para el faraón. O sea, para los que no lo sepan, los pigmeos son... Bueno, esta es como una comunidad de gente que tenía un gen que lo que hacen es que se ven muy bajitos. Creo que estaban por Etiopía o algo así y no sé si se sigan viendo, pero por lo menos hay fotos de ellos, quiero decir, y se han mantenido una estirpe pues de gente que no llegan a ser midgets, ¿no? Como tal, enanos, ¿no? Pero son simplemente gente muy bajita, ¿no? Entonces era uno, un pigmeo que bailaba. Un pigmeo que bailaba y al faraón también hay que tener en cuenta, porque este dato a lo mejor, claro, si tú estás leyendo la bibliografía de Herhuv, no lo sabes, durante esa época en la que Herhuv hace ese viaje, Pepi II, que era el faraón, tenía alrededor de ocho años. Entonces, claro, obviamente, era como si ahora le regalas a un niño la Playstation, pues para él era el pigmeo, era maravilloso, era un regalo estupendo. Incluso le llega a decir en esa carta que, por supuesto, le va a colmar de regalos a Herhuv y de toda clase de honores por haberle llevado ese pigmeo y varias cosas que son también muy graciosas. Claro, vosotros imaginaros todo esto en una clase de egiptología leyendo esto, ¿no? Ahí traduciéndolo de los gloríficos. Le llega a decir, aparte de que le hacía más ilusión que nada, que por favor se pongan en el barco marineros a cada lado del barco para asegurarse de que el pigmeo no se caía al agua, que por favor cuando se fuera a dormir, que fuese a dormir con diez oficiales que dormieran en la misma tienda de campaña, en la misma tienda, para que no le pasara de nada al pigmeo y que Herhuv fuera a revisarlo tres veces cada noche o algo así. Y el pigmeo ahí flipando, en plan, pero bueno, ¿qué me estoy tratando aquí? Definitivamente, o sea, Pepi II, no sabemos cómo, o sea, si el pigmeo llegó a su, imagino que sí, y si disfrutaría mucho de los bailes del pigmeo, pero desde luego a Herhuv le sirvió para, desde luego, culminarse con esa maravillosa tumba que tiene en su necrópolis. Así que, ¿se puede visitar a Herhuv? Pues la verdad es que no sé si ahora mismo se puede visitar. Por lo menos su necrópolis está ahí. La necrópolis, sí, sí, sí. Podéis visitar esto y a lo mejor si veis por ahí un pigmeo bailando, pues os lo lleváis que va a ser un regalazo. Y nada, bueno, pues de esto va esta canción. También deciros que el disco sale el día... 21 de diciembre. 21 de diciembre, así que para todos los que les molen metal y sean aficionados a la historia antigua, pues os compráis el disco y se lo regaláis. Y bueno, pues que lo escuchéis, que van a sacar un videoclip, que estalla este vídeo, que bueno, que mola mucho. Así que nada, ¿algo más que añadir? Pues nada, que visitad el vídeo, que seguramente Miki os pondrá el enlace por algún lado. No, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y visitad el vídeo y contadnos qué opináis, si os gusta, si no os gusta. Vale, y si, como digo siempre, si os ha molado este rollo de aprender historia con canciones de rock o con canciones de metal, pues os suscribéis y toda la parafernalia de compartir el vídeo, decirle a vuestra madre, oye, mira, que es que me he encontrado estos dos tíos que haces... Y le pasas el vídeo a tu madre y todo lo que podáis hacer para ayudar un poquito. Y pues nada, seguidnos en redes sociales y también seguidnos en redes sociales a ellos, que los voy a poner por aquí en algún lado y si no en la descripción del vídeo. Así que un saludo y si queréis más canciones de este grupo, más canciones de la tribu Egipto, pues decidme. Un saludo. Pues nada, muchas gracias, un saludo.